Bueno, nosotros estamos todos los jueves y viernes ubicados acá en este sector. Acá se realiza una feria, acá se realiza una feria de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Acá se trabaja igual que en una feria. Nosotros ya como le contó él que ya estamos el año pasado, este es el tercer año consecutivo que estamos. Primero no era muy conocida, de a poco fuimos, fuimos, porque la idea de acá era hacer todo gratuito. Acá no se cobra tablón, no se cobra mesa, no se cobra la silla. Y tratar también de solucionar los problemas que hay. Porque acá también nosotros, nuestra feria se organizó para, y también tenemos acá la Secretaría de Educación, por el tema de que mayormente todas las feriantes se transportan con los niños chiquitos. Entonces acá tienen maestras, maestras como una guardería callejera. Esa es la idea que tenemos que surgirla ahora, acá unos meses más. Todavía recién tenemos un stand de educación. Después tenemos la parte de género, por si alguna mujer tiene alguna violencia de género, entonces acá le damos asesoramiento y apoyo. Si se quiere sumar, está invitado, la mitad de acá son. La mitad de vendedores que tenemos son espacios sociocomunitarios, y la otra mitad son vendedores que no tenían dónde poder trabajar, dónde poner su puesto. Y se les dio un lugar donde puedan trabajar en regla. Acá sí se les exige lo que sería de manipulación de alimentos, que realizamos, lo pusimos, nosotros dos veces al año lo pedimos para que todos los vendedores lo puedan realizar. Hoy día es un día de lucha, porque como pertenezco también a nosotros, nosotros lo que se encargan de darnos un apoyo a la feria, la organización Nuestra América de apoyo de la parte de UTEP. Hoy día tenemos invitados de las organizaciones, porque hoy día se realiza la jornada por el techo, trabajo y tierra. Hoy día también exponen todos los que serían los espacios sociocomunitarios, vinieron a poner su stand. Acá va directamente del productor al comprador. Acá todos son precios populares, y acá hay de carpintería, herrería, de todos los espacios sociocomunitarios. Hoy es como un tipo de exposición. Para los que quieran venir a visitarnos hoy día, estamos todo el día, hoy y mañana. Tenemos una peluquería social, que también para el que necesite un corte de cabello gratuito, se puede venir a cortar el pelo. También contamos para los vendedores, si quieren publicitar su producto, contamos con una radio que es gratuita. De lunes a viernes se realiza la radio. Cada espacio sociocomunitario, lo que trabajen de su producto, directamente va para ellos. Acá no hay intermedias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!